¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al reinicio del modo carrera con el South for City Cierto es que dije que íbamos a hacer esto en directo, pero he tenido otra idea He tenido otra idea que yo creo que va a ser mejor, vamos a poder hacerlo en vídeo que creo que va a ser mejor sobre todo para mí, porque al final el tema directos no siempre voy a poder, algunas semanas va a tener que ser un directo por la mañana, no, no, no Mira, vamos a hacerlo así, os voy a explicar cuál es la nueva idea, cuál es la nueva solución evidentemente tenemos que empezar otra vez de cero pero hemos cambiado cosas, he cambiado cosas antes de entrar al modo carrera y creo que eso nos va a beneficiar y nos va a permitir poder perder partido sin que nos echen, ¿vale? La clave es esa, que ahora vamos a poder perder y no va a haber consecuencias tan graves, ¿vale? Vamos a poder mantenernos en el puesto a pesar de esas derrotas ¿Cuál es la idea, cuál es la solución que he encontrado? O que pienso que he encontrado, claro, porque esto va hasta que no pase un tiempo y veamos cómo va la valoración del manager pues no voy a poder decir a ciencia cierta oye, pues esto ha funcionado o no ha funcionado La idea, la solución es que he echado a todos los jugadores de Salford y he metido he creado jugadores con uno de valoración y esa es la plantilla que tenemos en este momento A ver, cuando veis jugadores que hay con más que tienen más de uno de valoración es que hay dos atributos que no se pueden modificar que es capacidad defensiva y con postura Entonces, claro, los defensas veis que tienen más media porque, claro, la capacidad defensiva de un defensa es más alta que la capacidad defensiva de un delantero y es por eso que son dos atributos que no se pueden modificar y por eso los centrales tienen nueve de media un lateral tiene seis, el otro tres no me preguntéis por qué, deberían tener la misma y el medio centro de ofensivo también tiene seis de media por eso, ¿no? porque hay dos atributos con postura y y capacidad defensiva que no sé son atributos que van relacionados parece con la posición y no con el jugador no sé muy bien cómo es, la verdad pero son dos atributos que no he podido modificar y como no los he podido modificar pues los delanteros aparecen con con una capacidad defensiva los centrales aparecen con otra y claro, aunque el delantero tenga más de uno en capacidad defensiva como es un atributo defensivo realmente no importa para el delantero en fin, tienen uno de tienen uno en todos los atributos eso es lo importante, ¿no? aunque el central tenga nueve de media y el delantero tenga uno que al final nueve de media y uno que ya me dirás qué diferencia hay, ¿no? porque los peores jugadores que hay en el juego tienen mínimo cuarenta y pico ¿vale? entonces hablamos de que son los peores jugadores del juego estos que tenemos aquí tengo dieciocho lo que son once titulares y los siete del banquillo no tengo más solo tengo esos jugadores y en cuanto vayamos sacando jugadores de la cantera estos jugadores irán desapareciendo de hecho los tengo ya todos transferibles que ya me diréis lo que nos van a dar por estos jugadores, ¿no? lo que nos van a dar por estos jugadores 850 euros, ¿vale? jugador random los he llamado así jugador random, ¿vale? los he llamado así y bueno, pues hay uno por posición no se pueden crear extremos este año pusieron que se pudiesen crear extremos en clubes pro pero no para crear un jugador normal para el juego cosas de... cosas de... son segundo delantero derecho y segundo delantero izquierdo, ¿vale? y después los del banquillo pues iba a poner un portero, un central o un lateral no puedes poner un portero porque te pide el juego diecisiete jugadores de campo así que nada diecisiete jugadores de campo que hay he puesto dos centrales suplentes un lateral medio centro ofensivo medio centro ofensivo segundo delantero derecho y delantero centro esto es lo que tenemos, ¿vale? esto es... esto es nuestro Salford los jugadores del Salford han desaparecido y tenemos solo estos dieciocho jugadores ¿qué podemos hacer con esto? o... 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 ¿qué... que decía antes, ¿no? de que podíamos perder sin que hubiese consecuencias tan negativas pues claro, que evidentemente al iniciar el modo carrera con esta plantilla y no con la del Salford original no tenemos el objetivo de ascender tenemos el objetivo de evitar acabar en puestos bajos esta... esta va a ser la clave, yo creo de que ahora sí podemos hacer bien la serie porque antes nos exigían acabar en puestos de... no, creo que no era puestos de playoff creo que era ascenso ascenso directo a lo que querían y ahora el objetivo es evitar acabar en puestos bajos de la liga, ¿no? ahora el objetivo realmente es no acabar entre los 4 o 5 últimos así que es un objetivo mucho más viable y es algo que sí que podremos hacer esto también nos va a permitir que podamos usar a los jugadores de la cantera desde el principio porque, claro cualquier jugador que saquemos de la cantera va a tener más media que los que tenemos ahora esto es así porque otra idea que tenía antes de esta era la de tener la plantilla del Salford e ir utilizando a los jugadores de la cantera cuando tuviesen como mínimo la misma media que los jugadores originales del Salford era otra idea que tenía pero creo que esta va a ser bastante mejor porque aquí ni hay jugadores del Salford ni hay nada tenemos 18 jugadores inventados que no son jugadores reales y los del filial en cuanto los subamos al primer equipo irán al once titular poco más que comentar los objetivos aquí los veis evitar acabar en puestos bajos de la liga en liga llegar a 16 agos en FIK no sé cuántos eliminatorios tenemos que pasar para eso pero lo veo bastante complicado y después el objetivo a largo plazo es en 4 temporadas conseguir el ascenso directo tengo 4 temporadas para conseguir el ascenso espero que lo consigamos antes pero tenemos mucho más margen para que nuestro equipo crezca que es al final lo que nos ha faltado en en la anterior iba a decir es que la anterior serie tampoco es la anterior serie porque la serie realmente la misma digamos en en el anterior intento en el anterior temporada poco más hay que que aumentar tenemos a este equipo y necesitamos sacar jugadores ya es todo lo que puedo decir tenemos 3 millones de presupuesto no sé de dónde sale tanto presupuesto la verdad no lo sé pero eh yo lo acepto yo no me voy a quejar la verdad vamos vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a recallar tengo muchas ganas de seguir con esta serie de hecho es que estaba con muchísimas ganas la última vez me grabé 2-3 episodios seguidos y pum despedido hasta luego y mira que lo intenté veces de distintas formas poniendo a los jugadores de Salford pero no no funcionó nada y al final pues pues ha tocado esto ha tocado reiniciar la serie que la serie no iba a acabar porque me estaba gustando mucho y confío en que en que esta pues me va me va a gustar mucho también bueno pues nada vamos a vamos a comenzar todos los jugadores han nacido el 1 de enero de 2002 que casualidad que casualidad y todos tienen 1 de media vale entrenamiento ahora veremos el entrenamiento lo importante ya sabéis aquí los ojeadores y no voy a hacer como la otra vez tenemos 3 millones de presupuesto lo que voy a hacer es a ver podría coger este y solo me quedarían 200.000 entonces no voy a coger a este sino que voy a coger uno menos vale que sería este de 4-4 Lewis Bailey 2.050.000 que está bastante bien vale porque nos quedaría un millón con ese millón podríamos traer 2 ojeadores más y ya por lo menos tendríamos este de 4-4 que no está nada nada mal no sé si mandarlo 3 meses tío voy a mandarlo 3 meses voy a mandarlo 3 meses sí vamos a mandarlo a a Inglaterra este ojeador es inglés lo vamos a mandar a Inglaterra ¿qué presupuesto nos queda? 856 este cuesta 800 no me puedo gastar 800 si me puedo gastar 250 vamos a fichar a este Simus Crow Simus Crow vamos a mandarlo a España vale el primero a Inglaterra que es donde estamos el segundo a España y el tercero y último a Argentina vale me ha salido otro de 3-3 250.000 me parece perfecto y nos quedarían 250.000 que nos servirían para ir fichando jugadores para el juvenil vale aquí lo vamos a mandar a Argentina este lo vamos a mandar a Argentina que si no me equivoco es donde lo mandamos antes de tener que hacer este reinicio vale pues los ojeadores están ya dentro de un mes podremos tener nuestros primeros jugadores y poco más nos quedan 160.000 no es mucho pero bueno espero que que podamos ir tirando todos los jugadores del equipo vale los 18 estos jugadores inventados que están transferibles tengo que decir también que estos jugadores tienen potencial ilimitado es bastante probable que lleguen a 90 de media todos no los voy a utilizar la idea es venderlos en cuanto pueda pero va a ser interesante cuando lo veamos en otros equipos imaginaos estos jugadores cuando estén en el Madrid en el Barça en el Bayern el PSG el City cuando veamos a estos jugadores en esos equipos top porque van a estar va a ser curioso va a ser curioso cuanto menos se llaman todos los jugadores igual jugador Razno cada uno en su posición evidentemente y no ha cambiado nada ni ha cambiado lo único que he hecho aquí lo veis los atributos veis que están todos en uno y veis ahí ese atributo que decía de capacidad defensiva es un atributo que no se puede modificar y que bueno pues pues que queréis que os diga si no se puede modificar no se puede modificar el delante del centro tiene 30 este que es segundo delante o derecho tiene 30 también los medios por ejemplo pues tendrán tiene 30 tiene 30 pero el medio centro defensivo entiendo que tendrá más efectivamente veis aquí el medio centro defensivo por ejemplo tiene 60 por eso tiene más media el central cuánto tiene tiene 60 también me ha parecido ver el central tiene también 60 hay uno también que es de compostura que ese de compostura pues también será diferente pero bueno el de capacidad defensiva como digo que es un atributo que no se puede modificar está ahí bueno los entrenamientos a ver no tenía pensado entrenar jugadores pero mientras que vamos sacando del filial y todo eso tenemos el torneo de pretemporada vamos a ir entrenando jugadores y que vayan subiendo van a subir a toda hostia verdaderamente tienen el mínimo de medias que tienen que subir rápido vale vamos a entrenar al delantero y al portero a posiciones más importantes y después que más podríamos entrenar uno de los interiores uno de los interiores uno de estos dos es titular no sé cuál son exactamente iguales voy a entrenar a este y si no pues lo cambiaré con el otro dentro del 11 titular cambiamos a bueno entrenamos a un interior voy a entrenar al otro he puesto dos diestros y uno zurdo y no sé un segundo delantero segundo delantero derecho este mismo esos jugadores por ejemplo vamos a entrenar estoy entrenando jugadores ofensivos sobre todo porque los ofensivos ya veis que tienen más de uno de media aunque al final uno nueve de media no va a influir nada va a ser igual de malos igual de lamentables vale van subiendo dos de media tres de media bien supongo esto va a ser va a ser divertido yo creo que va a ser divertido hasta que tengamos jugadores de filial de 40 50 60 de media va a ser divertido estar con estos de de uno dos tres de media nueve de media va a ser interesante sin duda bueno aquí estás de jugador bueno claro que están todos aquí están todos aquí que que bueno pues pues que que no se quieren ir o no o no sé si no se quieren ir o si se quieren ir no sé que habrá algunos que se quieren ir otros que no la cosa es que tengo que contestar de momento tengo que contestar a todos tenemos partido contra el Waterford el grupo es ese que veis ahí el de ReCity Waterford y el Cambridge United vamos al primer partido vamos con random 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 y y nada por lo visto he metido al 14 y al 18 que deberían ser suplentes es lo que digo si son jugadores iguales pues es lo que hay 0-4 derrota no me sorprende lo más mínimo vaya que no me puede sorprender lo más mínimo lo que me puede sorprender es que ponemos un gol en algún partido o sea que sea eso sí que me puede sorprender bastante pero eso de momento yo sigo yo que no va a llegar vale partida contra el Cambridge United vamos al partido bueno no tengo suplentes no tengo suplentes solo tengo titulares y 7 suplentes así que no no voy a hacer cambios no puedo hacer cambios de plantillas ni nada no he preparado una plantilla suplente porque ahora mismo no tiene sentido perdemos 5-0 contra el Cambridge United y aquí me paso porque ha quitado a los jugadores bueno parece que ya está haciendo de las suyas parece que ya está haciendo de las suyas no sé a qué viene esto de quitarme los jugadores la verdad no lo entiendo pero es que no no lo entiendo no sé qué hace ya bueno pues nada pues lo tendré que poner otra vez uno a uno oye no hay problema lo pongo otra vez vale van a entrenar otra vez los mismos delantero el segundo delantero los dos interiores el portero que sube el portero a 4 de media subir a 5 también ojo ahí está sube 5 de media que crack que crack ha subido el portero a 5 de media va mejorando va mejorando bueno pero ya veis que todos los jugadores son prometedores lo he dicho estos jugadores los jugadores creados tienen potencial ilimitado y si no si no tienen ningún problema si tienen un desarrollo normal van a llegar todos a 90 de media hostias la resistencia tío igual no me dejaba entrenarlos por eso o me los había quitado de ahí por eso claro es que yo le he puesto todos los atributos a uno que pasa que la resistencia claro la resistencia la resistencia es es una locura claro y espérate no se me puede lesionar ningún jugador porque si se lesiona un jugador no puedo no puedo competir no tendría 18 a ver a ver realmente puedo ir con menos de 7 en el banquillo pero no sé si en la vida real digo en la vida real puede seguir con menos de 7 aquí en el juego no lo sé la verdad es que no lo sé bueno de momento parece que no se lesiona ninguno y gracias premio del torneo 190.000 eso es necesario no os voy a engañar eso es muy necesario como necesario es llegar ya al día 1 de agosto y ver que empieza a llegar al equipo que jugadores que jugadores vienen no sé si poner uno de estos de joven promesa la verdad al final todo lo que gaste de entrenamientos de jóvenes promesa y todo eso en el en el anterior intento digamos no ha servido para nada que lo hemos tirado ahí es es una mierda es una mierda pero no no puedo hacer yo nada no yo soy el primero que quería continuar la serie aquí que pasa que cada vez que entrenen me van a quitar a los jugadores o como funciona cada vez que entrenan a los jugadores me los va a quitar o que es que molesta un poco para algo está lo de cargar sesión anterior para para cargar la sesión anterior y no tener que estar poniendo esto todo el rato en fin vale ahí van subiendo random sube a 6 bueno que random el portero el portero sube a 6 sube a 7 vale el portero se pone en 7 de media el resto pues también van subiendo un poco vale bien correcto continuemos continuemos una semana más y no sé si nos metemos ya en liga no debe quedar mucho para empezar no debe quedar casi nada creo que empieza empieza en en julio no, no empieza julio no, no empieza julio pero empieza en 3 de agosto vaya que tampoco tarda mucho más vale pues ahí ese partido contra este B&A va a ser interesante y ya tendremos los primeros jugadores del filial por un momento había pensado que no había puesto los ojeadores sí, sí, sí sí los ojeadores los he comprado pero también he puesto la red de ojeadores porque claro si los compras y no pones la red de ojeadores como que no te vale de nada sigamos entrenando jugadores parece que los tuve voy a tener que poner todo el rato esto es bastante molesto entiendo que es con estos jugadores que a lo mejor por el tema de la resistencia o algo pues se juega o algo creo yo pero entiendo que con los jugadores del filial que saquemos ahora no no va a darnos estos problemas que nos están dando ahora vale sigue subiendo por aquí y nos quedaría un jugador no sé qué más están entrenando portero el portero vale pues ahí que vamos que sigan subiendo de media y estoy deseando que lleguen ya los jugadores del filial para que no me estén quitando los jugadores de aquí entrenar todo el rato es molesto la verdad bastante molesto el portero se pone ya en 9 de media ojito ojito 9 de media ya se pone se pone a nivel top se pone a nivel de los centrales ojito ojito vale avanzamos 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 y vamos a tener el último entrenamiento antes de que lleguen nuestros primeros jugadores tengo ganas tengo ganas de ver que sale confío en que salga alguno bueno y si no sale ninguno bueno da igual van a ser mejores que los que tengo ahora mismo así que todo lo que tenga más de 16 años creo a partir de 17 creo que los puedo subir o a partir de 16 no lo sé creo que es a partir de 16 todo lo que tenga 16 o más me va a gustar porque porque va a subir directamente y va a ser titular directamente así que bien tengo ganas ya de que empiecen a llegar estos jugadores y en cuanto vayan llegando estos jugadores entiendo que empezaremos a recibir ofertas por estos creo que no estamos recibiendo ofertas por estos porque no puedo venderlos no puedo venderlos porque no tengo espacio entonces no tengo no tengo jugadores suficientes todo lo contrario no tener espacio espacio tengo de sobra lo que pasa que no tengo jugadores para ocupar ese espacio eso es el problema así que como digo entiendo que en cuanto suba jugadores ya al primer equipo empezaremos a a recibir alguna oferta no sé si no creo que muchas pero alguna alguna recibiremos seguro tenemos informes tenemos informes tres informes que vienen calentitos vamos con vamos el peor a mejor venga vamos el peor a mejor Francisco Galeano venga para el primer equipo este directo al primer equipo Bruno Carvajal no no Ramir Ortiz 17 años sí Oscar Benítez también vale tenemos ya cuatro jugadores bien y hemos cumplido un objetivo pichar a un jugador de la cantera asignado a la posición de centrocampista Julio Gutiérrez me gustan los potenciales eh Félix Ávila me gusta Félix Ávila tío no tiene un gran potencial este jugador pero si tiene buena media y eso es importante también ahora eh ahora quizá no es tan importante ojito 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 los dineros los dineros que no nos llegan el dinero que no nos va a llegar espérate 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 que de dinero vamos vamos justitos eh igual tendría que haber comprado uno peor no lo sé vale me llega me llega de momento me ha llegado para ficharlos a todos eh pero no sé para cuánto más me va a dar eh 184.000 si no yo creo que si si vale 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 me estaba pidiendo ajustarlo pero porque no tenemos presupuesto salarial pero si 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 tiene que llegar tiene que llegar para fichar unos cuantos vale pues hemos eh fichado no sé cuántos jugadores han sido bastantes todos los que venían en el informe y ahora de todos estos todos van a subir al primer equipo es que no hay más todos suben al primer equipo directos todos los que puedan joder tío los quejamos la otra vez de que no había porteros y defensas pum portero en el primero y defensa central en el primero tío esto es increíble hola soy EA Sports y me encanta vacilarte no podría salir salir un mensaje así en pantalla hola soy EA Sports y me encanta vacilarte podría podría salir y nos reiríamos todos nos reiríamos todos bueno vamos a subir a todos estos de potenciales hay alguno interesante y hay otros lamentables Marcus Moore creo que va a ser bueno no tiene potencial definido pero tiene ya 60 de media eso eso es bueno eso eso sí de primera tú lo ves y es bueno vale pues aquí vemos los jugadores bueno los jugadores van subiendo incluso los que no estamos entrenando por razones obvias tienen que subir de media no 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 es lógico con la poca media que tienen ahora mismo es lógico que vayan subiendo vale vamos a ajustar un 11 porque aquí tenemos ahora mismo 8 10 jugadores bien con 10 jugadores no nos llega para hacer un 11 pero casi pero casi nos podemos acercar vale Julio Guter defensa central y medio centro una combinación un poco rara tenemos a Benítez medio derecho extremo izquierdo a ver a ver voy a poner los defensas que esos están bastante claros Galeano lateral izquierdo vale hasta ahí todo claro necesitamos un lateral derecho que veo que no tenemos vale ante la ausencia de un lateral derecho se me ocurre poner a un medio derecho y se me ocurre poner a granero que es el peor vale lo que nos falta lo que nos va a faltar es un central lo que nos va a faltar es un central pero al margen del central el resto las otras 10 posiciones si las podríamos cubrir Lee puede jugar de central pero es que a ver nos falta un jugador nos falta un jugador y si no tengo central pues ya está pues ese central ahí se va a quedar libre tampoco tenemos lateral derecho pero pero mejor un medio derecho de lateral que un medio centro defensivo de central porque tampoco tendríamos un medio centro defensivo para cubrir después vale White al medio White al medio y faltaría un jugador que hay que meter en el medio que tiene que salir de uno de los cuatro extremos que por cierto otro de los cuatro extremos tiene que jugar delante del centro ahora veremos vale este va a ser el que juegue en el medio porque puede jugar de medio centro ofensivo vale y ahora nos quedan tres extremos de los cuales uno tiene que jugar de delantero este es extremo izquierdo pues extremo izquierdo y después en la derecha que creo que estos dos son de la derecha este es medio derecho extremo izquierdo y este es extremo derecho medio izquierdo este es medio derecho extremo izquierdo y este extremo derecho medio izquierdo están invertidos no digamos vale pues a ver que hacemos con este este es zurdo y este es diestro con este tipo de jugadores yo creo que es mejor jugar a pierna buena no a pierna cambiada vamos a poner a Moore por la derecha en su posición natural y vamos a jugar con Benítez en punta que además tiene cinco de pierna mala y creo que eso para jugar en punta puede ser interesante también te digo Moore tiene mucho más tiro ahora mismo lo vamos a dejar así sacaremos delanteros entiendo vale lo más difícil yo creo que son los defensas y eso la otra vez nos costó bastante sacar defensas y esta vez a la primera hemos conseguido sacar uno y un medio centro defensivo que también puede jugar ahí así que no estamos no estamos ni tan mal bien pues con esto con esto cerramos el primer mes creo que ha sido un balance bueno positivo tenemos diez jugadores directamente todos titulares evidentemente y creo que creo que estamos bien creo que estamos realmente bien vale me gustaría hacer un un banquillo con los mejores y eso y eso es lo que estoy haciendo vale si me veis que estoy así moviéndome mucho es que estoy comprobando cuáles son los mejores vale MCO lo ponemos por aquí y yo creo que aquí estaríamos ya correctos estos son los mejores que tenemos a partir de aquí pues ya podemos empezar a vender todos estos jugadores todos no pero si diez jugadores hemos metido diez jugadores al filial puedo vender diez jugadores de estos inventados pues poco más tenemos nuevo once tenemos un partido a la vuelta de la esquina yo creo que vamos a a ver vamos a ver este partido vamos a simularlo y vamos a ver cómo perdemos porque es que otra cosa no vamos a conseguir tenenlo clarísimo por cierto potenciales 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 puedo ver puedo ver el de el de el de mur es el único potencial que puedo ver tío podía llegar hasta 88 tío hasta 88 pues pues se ha quedado en menos 80 lamentable lamentable me habéis dicho bueno me dijisteis la otra vez que sí que los jugadores se iban jugando y todo eso van jugando bien que puede subir el potencial con el potencial dinámico vale habrá que comprar esa idea porque si no lo vamos a tener muy muy difícil para tener jugadores en condiciones Marcus Moore pues pues a ver si subes tu potencial porque si no poco vamos a poder hacer no sé si irá el partido no sé si incluso jugar el partido dije lo de hacer la serie en directo dije lo de jugar todos los partidos las condiciones de la serie han cambiado ahora nos podemos permitir perder nos podemos permitir estar abajo vale yo creo que incluso estando toda la temporada en los cuatro últimos puestos no me estarían porque el objetivo es no acabar en los puestos bajos puestos bajos que se entiende yo entiendo los cuatro últimos entonces si estamos ahí en esos cuatro cinco seis últimos puestos no los van a echar en ningún momento entonces creo que no podemos permitir perder partidos y no habría ningún problema vamos a volver de prensa a ver que nos cuentan no voy a jugar no voy a jugar en el siguiente episodio así eliminación temprana de la copa de invitación de la copa de invitación de la Salford creo que eso no estaba bien redactado ¿cuál fe estará la pretemporada? hemos solucionado los fallos que teníamos tengo fe en mi equipo ni una ni la otra pero voy a decir esto para que suba más la moral ¿tiene el equipo lo necesario para evitar el bochorno de acabar en la parte baja de la tabla? todos debemos remar en la misma dirección ya os lo digo ya os lo digo que sí se esperan caras nuevas en el club nos hace falta más potencia es una realidad podríamos mirar ya por último antes de acabar si si tenemos algún jugador aquí todavía no están los ojeadores no todavía no han encontrado nada de los ojeadores tío bueno nada estamos a la espera de que los ojeadores estos encuentren algo he puesto filtro de jugadores prometedores 19 años de hecho debería haber puesto uno voy a sí voy a ponerlo he puesto filtros de jugadores menores de 22 con un año de contrato hasta 23 con el contrato que sea y hasta 19 porque aquí realmente es donde van a aparecer los jugadores que no son reales los jugadores ficticios y ahora voy a poner otro hasta 19 años pero sin que sean prometedores para que aquí aparezcan pues también jugadores los ríen pero que no sean buenos que también los va a haber y de hecho es más fácil encontrar jugadores aquí que en el otro bueno pues no sé si era el primer partido llevamos 26 minutos venga vamos a ver el primer partido y a ver qué pasa todo el mundo sabe lo que va a pasar pero bueno nunca perdamos la esperanza de sumar un punto bueno pues igual si hay que perder esa esperanza palmamos 0-4 en casa y ojo dato curioso ha bajado la valoración de manager la valoración de manager ha pasado de 80 a 88 te lo compro te lo compro completamente vamos a dejar este episodio por aquí vale espero que os haya gustado para acabar para acabar sé que llevo diciendo un rato que voy a acabar pero no vamos a acabar de verdad jugadores prometedores vamos a verlo mira Lee es jugador prometedor White es jugador prometedor Gutiérrez es jugador prometedor Galeano ojo 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 eh no viene nada mal eh no ha venido nada mal nada mal esto ¿dónde están las bandas tío? me estoy oliendo el bug yo he iniciado sin jugadores de banda porque los extremos no se pueden crear entonces he creado segundos delanteros ¿qué pasa? que ahora sí tenemos bandas pero ahora no aparecen las bandas porque no aparecían al principio porque no había bandas es decir hemos empezado sin bandas por lo que aquí no aparecían las bandas y ahora que sí hay bandas no aparecen las bandas ¿me queréis decir con esto que no voy a poder entrenar a mis extremos? ¿qué hago yo con este juego? de verdad tío ¿qué hago yo con este juego? en fin espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima clase adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!